Es seguro usar un posicionador para recién nacidos. La gran mayoría de los profesionales médicos y las agencias de seguridad del consumidor recomiendan el uso de posicionadores de recién nacidos. A menudo, comercializado como un riesgo decreciente de síndrome de muerte súbita del lactante, SMSL, a partir de 2011, no hay investigaciones que indiquen que esto sea cierto. Estos artículos, que apuntan a mantener a un bebé boca arriba o de costado mientras duerme, pueden potencialmente causar asfixia. Los posicionadores de recién nacidos a menudo se promocionan como útiles para los bebés que sufren de reflujo, aunque ajustar el colchón de la cuna, puede proporcionar los mismos resultados sin el riesgo de usar uno de estos artículos. Un posicionador para recién nacidos viene en dos formas diferentes, una que brinda apoyo a cada lado del bebé para mantenerlo acostado sobre la espalda o una cuña que ayuda a elevar la cabeza del niño por encima de sus pies. Los posicionadores se colocan dentro de una cuna, y el niño se centra en el elemento. Los rollos ubicados a ambos lados están destinados a mantener al bebé en un lugar mientras duerme, lo que evita que se acomode de costado o de estómago. La recomendación actual de que los bebés se pongan sobre sus espaldas para dormir para reducirlos, casos de CITS obligó a los fabricantes a fabricar estos artículos y, dado que están destinados a mantener a un niño sobre su espalda, los promociona para evitar esta tragedia. A pesar de esta teoría, muchos pediatras creen que una vez que un niño es capaz de darse la vuelta mientras duerme, el riesgo de que él o ella duerma sobre su estómago pasa. A partir de 2011, ninguna empresa que vende posicionadores de recién nacidos ha podido proporcionar ninguna investigación verificable que indique que sus afirmaciones son ciertas. En los Estados Unidos, la Administración Federal de Medicamentos y la Comisión de Seguridad de los Productos del Consumidor han calificado los posicionadores de recién nacidos como inseguros para su uso. Ambas agencias mencionan un mayor riesgo de asfixia si un niño se da vuelta en su sueño y se atasca, asfixiándose en el posicionador. Como no hay investigaciones que indiquen que el SIDS disminuye con el uso de un posicionador de recién nacidos y el hecho de que existe un mayor riesgo de asfixia, varios minoristas importantes de todo el mundo han dejado de vender el artículo. Para los niños que sufren de reflujo, lo cual es común en los primeros seis meses de vida de un bebé, a menudo se recomienda un posicionador de cuña recién nacido para elevar la cabeza de un niño mientras duerme. Esto puede ayudar a reducir las molestias que a menudo se asocian con el reflujo. Si bien esto se considera una preocupación válida para muchos padres y cuidadores, muchos pediatras creen que el riesgo de usar un posicionador recién nacido supera el pequeño beneficio de elevar la cabeza del niño. Si el reflujo es un problema, a menudo se recomienda ajustar el colchón en la cuna en lugar de usar un posicionador. Para el colchón de cuna que se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo, solo un extremo del colchón se puede ajustar a una posición más baja, lo que brinda los mismos beneficios de usar un posicionador para recién nacidos sin los riesgos. En las cunas que no son ajustables, se puede colocar una toalla enrollada debajo del colchón en un extremo para ayudar a elevar la cabeza del niño para que pueda dormir más cómodamente. Al ajustar un colchón de cuna, es importante asegurarse de que el colchón no se doble o doble en el centro, ya que esto también puede representar un riesgo de asfixia. Antes de realizar cambios en la cuna de un niño o usar un posicionador para recién nacidos, los padres y cuidadores deben analizar todas las opciones con un pediatra de confianza y con experiencia.